Me conocen bien Pero no me tratan Me canto un bolero También guaguancó En el som montuno El bravo soy yo Y cuando canto una rumba Caballero, qué emoción Me conocen bien Pero no me tratan Tratame como soy Yo soy el hijo de siempre Tratame como soy Preguntarle a ti No cuentes Tratame como soy Que cuando canto una rumba Tratame como soy Pongo a gozar a la gente Tratame como soy Tratame bien mi hermano Tratame como soy Ay mira que yo soy Al Alberto Santiago Pongo a gozar a la gente Música Música Ay me conocen bien Pero no me tratan Me conocen bien Pero no me tratan Yo soy Ismael Miranda Y ahora en esta ocasión Vengo a mandarle a mi gente Con todo mi corazón A fin que viene tu pago Que yo tengo sabroso Me conocen bien Pero no me tratan Me conocen bien Pero no me tratan Me conocen bien Pero no me tratan Porque yo soy el cantante Es que soy el por la voz Cuando yo canto les canto Con ti tocando mejor Cuando me dan un aplauso Entonces si canto yo Me conocen bien Pero no me tratan Tratame como soy Eh Si tu querido me rumba Tratame como soy Oye tratame como soy Tratame como soy De donde tú vienes yo Pues que yo soy el que soy Tratame como soy Cuando me preguntas Cuando me llamo Ya te lo dije Tratame como soy Tito Puente Sabes quien yo soy Tratame como soy El rey del guaguaco gallego Azulca Me conocen bien, pero no me tratan Me conocen bien, pero no me tratan Te canta tu negra Celia, la que nació en Santo Suárez La misma que conociste, la que nunca cambiará Ahora digan caballero si se puede pedir más Dilo, me conocen bien, pero no me tratan Trátame como soy, que no me voy a dejar en la nena Trátame como soy, ay yo no soy difícil ni estirar Trátame como soy, porque a mis amigos los quiero más Trátame como soy, que a mis colegas quiero invitar Trátame como soy, pero que vengan todos para inspirar Trátame, trátame como soy, no me trate con tu presión Trátame como soy, porque yo te lo recuerdo Trátame como soy, que digan que yo por nadie me meto Trátame como soy, porque yo soy el que soy Trátame como soy, si me tratan con cariño Lo que quiera yo voy Trátame como soy, soy como soy Trátame como soy, que yo no me venga tu cuento Trátame como soy, porque yo sé como soy Trátame como soy, cabio, dile a mi chaco Y para donde quiera yo voy Trátame como soy, si me invitas el día y el rey Trátame como soy, mi chiquita patín, mi chiquita patín Con todo con venta y lléa, pey, 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 pey Pei atedor, trátame como soy ¡Oh, oh, oh, oh! Y valor en su bien